Cuatro mujeres tendrán que enfrentarse al presente. Renata luchando contra el hinchamiento digital que amenaza su vida personal y su carrera profesional. Carmen superando la traición y sus propios prejuicios. Dana dejando de esconderse detrás del estilo de vida que ya no tiene. Y Mariluz reponiéndose del escándalo que la obligó a huir. Juntas mirarán al futuro para vencer el pasado. Con la frente en alto. 12 de julio, 8.30 de la noche.